Confirma las buenas noticias para Fernando Colunga, va a ser papá, esto es lo que se sabe al respecto, pues los rumores son cada vez más fuertes. La vida amorosa de Fernando Colunga siempre ha sido un secreto, pero tal parece que ocurrió una filtración muy fuerte al respecto, pues se asedió a conocer que el actor se podría convertir en padre por primera vez. Confirman la verdad. Y es que de acuerdo con lo revelado, el famoso habría pagado 45 mil dólares, alrededor de 907 mil pesos mexicanos, en una clínica de Los Ángeles para así engendrar a su primer hijo. Fernando Colunga, quien actualmente se encuentra grabando el conde, no ha salido a confirmar o a desmentir la información. No obstante, el actor manifestó anteriormente su deseo de ser padre. Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento vas derecho y de momento te dice ve para la derecha y luego para la izquierda y te cambia las cosas. Pero todavía estoy en tiempo, dijo hoy en día. Así fue como Fernando Colunga, el gran actor de Telerrisa y por supuesto ahora una estrella fundamental para una cadena importante en Estados Unidos, quiere ser papá. El actor de 56 años no se rendirá, pues comenta, ya su bebé va a nacer. Los medios de comunicación, inclusive en YouTube, han dado la tarea de investigar de que podría ser papá y de que ahora quieren que Fernando Colunga tenga un nuevo hijo. Sin embargo, no han revelado si es niño o niña. Pero tal parece que será una bendición para el actor. Cabe recordar que el actor habría supuestamente tenido un romance con su compañera de trabajo Blanca Soto, quien comentaron había una gran relación de amor cuando grababan juntos porque el amor manda. Inclusive comentaron de que él estaba muy enamorado de ella y ella también de él y que pudiera ser la mamá de su hijo. Sin embargo, no han mostrado al respecto la verdad. Ahora Fernando Colunga se encuentra trabajando para así estar con su bebé y formar una familia. Muchos pensaron que había alquilado un vientre. Sin embargo, lo que más llama la atención es que Fernando Colunga no habla mucho de su vida personal. Lo que he sentido es que está planeando ser papá por primera vez a sus 56 años. Por lo que dijo, si quiero ser papá, quiero formar mi familia y hacer lo mejor de mí. Las imágenes dicen más que mil palabras. Fernando Colunga está dispuesto a hacer lo que sea para ser papá y pagar casi un millón de pesos para que ese sueño se haga realidad. Nadie lo creería que a sus casi 60 años, Fernando Colunga sea capaz de ser papá a esta edad. Los medios están informando que tal vez él esté a punto de concebir y de tener a su bebé. Y varias en las redes sociales comentan que sería lo mejor que pudiera pasarle al actor, pues siempre ha sido bueno y necesita estar en lo mejor. Oh por Dios, no puede ser. Sí, quiero ser papá, comentó Fernando Colunga a varios medios de información, quienes revelan que el actor está listo para esta nueva etapa de su vida. Pedimos por favor que pongas tu comentario para saber lo que piensas acerca sobre el actor mexicano quien pudiera ser papá lo antes posible. Detallan que es el momento perfecto porque los años pasan y ya no va a poder tener hijos después. Ahora Fernando Colunga pasando el mejor momento. ¿Deseas ser papá? Y lo revelaron. Suscríbete a tus canales favoritos y dale manita arriba. Tenemos las mejores noticias para ti, para que te enteres de lo que sucede solamente aquí en tus canales.